Cuando la culpa nos invade, suele venir acompañada de vergüenza y arrepentimiento. No hay un órgano que lo exprese, pero todo nuestro cuerpo responde y nos condiciona la vida. Si con frecuencia te sientes culpable, si pides perdón o disculpas por cualquier cosa sin motivo, si eres tan perfeccionista que no te permites errores, si te juzgas y te autocriticas con severidad, amiga, amigo, esta meditación es para ti. Vamos a comenzar con una relajación, así que sitúate cómodamente y siente como tu cuerpo se va dejando llevar cada vez más y más al escuchar mi voz. Atiende a cómo te dispones a entrar en contacto con el interior de ti mismo, de ti misma, porque deseas soltar esas culpas que pesan tanto y sentir el aire fresco de su liberación. inhala, siente como ese oxígeno de vida entra en tu cuerpo. reten la respiración y vas soltando lentamente el aire por tu boca. inhala de nuevo expandiendo tu pecho y tu vientre, reten la respiración y sueltas despacio ese aire ahora oscurecido. inhala, llena tus pulmones de aire que se reparte por todo tu cuerpo. reten la respiración y suelta lentamente ese aire por tu boca. respira a tu propio ritmo. respira a tu propio ritmo, lleva la atención ahora a esa forma tuya de respirar y relájate. ahora percibe cómo se relaja tu cabeza. ideas, pensamientos, cosas por hacer van resbalando, dejándose ir. este momento es tuyo. este momento es tuyo. y sientes la fuerza de tu presencia en ti. y tu cara se relaja, se afloja y sientes tus mandíbulas descansar en calma. y tus ojos se relajan. y tus párpados se abandonan sobre tus ojos, seguros, tranquilos. y sientes cómo se relaja tu cuero cabelludo. y tus cervicales se relajan en esa cómoda posición. toda tu cabeza se relaja y respiras calma, relajación. ahora, esa relajación desciende como un arroyo claro por tu garganta, que se abre, se afloja y continúa su camino hacia tus hombros, hacia tus brazos y hacia tus manos, que se relajan. y sigue descendiendo esa relajación hacia tu pecho y tu vientre, hacia tus piernas y tus pies, que ahora se relajan. y te sientes muy bien. y te sientes muy bien. y así, durante un momento, siente la facilidad con que tu energía blanca sube, desde los dedos de tus pies por delante y todo a tu alrededor, hacia arriba, marcando ese toroide y desciende por el centro de tu cuerpo, para volver a subir. así varias veces. esto te protege y te da seguridad de que todo está bien para ti. ahora, todo tu cuerpo está sereno, relajado, ahí suavemente apoyado. y vamos a iniciar este viaje hacia esos momentos dolorosos, para reconocerlos, para abrazarlos y poderlos soltar al fin. con el asombro de un niño que se da cuenta por primera vez de tanto como siente por dentro. imagina que para este viaje que vas a iniciar, una parte de ti se transforma en el vehículo que te va a conducir por tu línea de vida. este vehículo va a decidir tus culpas y te las va a dar para que las coloques en un saquito que tu portas. Iniciamos el viaje. Es momento de sentir. nos dirigimos al útero de tu madre. percibe las sensaciones mientras vas llegando. las sensaciones del momento de implantarte en tu primera casa. las impresiones que te llegan de tu padre. siéntelas. y continúa tu camino a lo largo del embarazo. a medida que vas atravesando estos momentos, esas situaciones que tu vehículo decide que son tu culpa, las recoge y te las da y tú las guardas en tu saquito. revísalo bien y tómate tu tiempo. no. 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 Puedes decirte ahora las frases que más te han dolido de tu tierna experiencia de vida y siéntelas, reconocelas como propias, respíralas esas frases. Si la situación se vuelve difícil, siempre puedes abrir los ojos y desconectar. Estás a salvo. Puedes acoger esas sensaciones, quizás de rechazo, de desprecio, de violencia, de falta de amor. Esas sensaciones que te han hecho sentir culpable, que no mereces, que has hecho algo mal y ponlas en el saquito y relájate. Continuamos el viaje y llegamos al momento del parto. Percibe sensaciones y emociones que te llegan del momento de nacer. Observa si hay sensaciones de culpa que tu vehículo quiera cargar. Si hay alguna frase que desees resaltar de tu nacimiento, este es el momento. Quizás si mi madre no es feliz o si mi madre sufre yo tengo la culpa o cosas así. Si es así, abraza esas sensaciones, toma conciencia de ellas y guarda la frase o las frases. Y seguimos nuestro viaje sobre nuestro vehículo, ahora hacia nuestra primera infancia. Te vienen recuerdos. Pasa despacio por ellos y percibe como tu vehículo va seleccionando motivos para cargarte culpas. Pasa despacio. 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 justicia, sus comparaciones, su abandono y traducías soy malo, soy inadecuado, soy desobediente, soy tonta, tengo la culpa. Y no es que nuestros padres fueran malos quizás, sino que es lo que sabían hacer, pero todas esas culpas, ponlas en el saco. Gracias. 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 Ve despacio y rescata experiencias que te hayan marcado, mientras tu vehículo va haciendo la recogida de culpas. Y puede que recuerdes frases dolorosas, quizás del estilo de «eh, tú gafotas aparta de mi camino». Muévete, bola de sebo, que ahí me siento yo. Vamos, cara de palo, toma tus apuntes rotos, listilla. Rescata tus frases. Y quizás hubo situaciones en el instituto. En la universidad. Y quizás pensabas, ¿por qué no me aceptan? ¿Por qué soy diferente? No sé qué puedo hacer para caer bien a mis compañeros, a mis amigas. ¿Qué he hecho yo? Algo anda mal en mí y yo, yo tengo la culpa. No sé qué puedo hacer para caer bien a mis amigas. No sé qué puedo hacer para caer bien a mis amigas. Sigue percibiendo como tu vehículo discrimina lo que te tiene que culpar, lo que te tiene que criticar. Y añade todo al saco de tus culpas. No sé qué puedo hacer para caer bien a mis amigas. Continuamos el viaje hacia el momento de tu juventud. Experiencias diversas. En familia, con amigos, con otros. Experiencias diversas. Primer trabajo. Experiencias diversas. Experiencias diversas. han marcado tu juventud, tu adultez. Toma conciencia de esos momentos y rescata las frases que más te han marcado de esa etapa. Mientras tu vehículo va recogiendo tus culpas. Y llegamos al periodo de pareja, quizás hijos. Ve despacio por estas etapas. Recorre esos momentos dolorosos y siente como el peso de tu saco te va agachando, te va hundiendo. Y destaca las frases que te han marcado de estas etapas. Y destaca las frases. Ahora, con el vehículo ahí detenido, observa la línea de vida que has traído desde que decidiste encarnar. ¿Qué te hace sentir? Percibe aquellas emociones, aquellas sensaciones, aquellas decisiones que han marcado grandemente de tu vida. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace sentir? Puedes preguntar a tu vehículo para qué ha sido tan crítico con todo eso. ¿Qué tenías que aprender? ¿Qué conviene modificar en tu vida? Siéntate a tomar algo con él y deja el saco ahí entre vosotros mientras charláis. Háblale de tus necesidades. Intenta comprenderle a él también. Amén. 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 Le puedes decir cosas del estilo tu crítica me afecta mucho, no me permite vivir como quiero, cuando hay atisbos de éxito en mi vida me los saboteas, me haces sentir que cometer errores es terrible, que no merezco ser feliz, siento tu crítica con tanta fuerza que he desarrollado alguna enfermedad autoinmune o psicosomática, ¿qué más le quieres decir? También le puedes decir que ya no le aguantas más, que esto tiene que cambiar. Ahora escúchale a él Y quizás te diga cosas como que tienes que aprender a ser responsable de tu vida y de esa manera buscarás solución y no castigo. Te dirá que tienes que aprender a hablarte a ti con respeto y con dulzura, como si te trataras de tu mejor amigo o amiga. Que tienes que aprender a decir no cuando es lo que te conviene. A poner límites a los demás, su libertad termina donde empieza la tuya. Quizás te quiera decir que dejes de magnificar las situaciones y que las observes con mayor objetividad. Que sanes tus emociones y retomes tu equilibrio emocional. Que seas más flexible en tus consideraciones. Que familiarices con los cambios. Que dejes de actuar por miedo, que el amor te está esperando. Escúchale a él. ¡Gracias! ¡Gracias! En este momento de tu vida ya puedes tomar conciencia que hay otros caminos, otras maneras de hacer y que el cambio está en tus manos. Mira a los ojos de tu crítico interior. Siéntele. Observa su intención positiva al criticarte, al juzgarte. Observa su intención positiva al criticarte, al juzgarte. Observa lo que hay entre los dos y experiméntalo hasta que sientas una gran paz. Va a estar la cámara más cortada, aался por alcohol y bárbaro. Ese es el momento en el que os miráis con amor, con una sonrisa en los labios y os sentís ya preparados para integraros mediante un acto sagrado. De manera que ese vehículo, esa parte crítica de ti se va a colocar a tu espalda, a tu altura y va a comenzar la integración célula a célula, mientras vas percibiendo todas las sensaciones de este santo proceso hasta que lo sientas concluido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es la alegría de la liberación de culpas. Inhala profundamente y te sientes totalmente integrado, integrada, cuerpo, alma y mente en en este aquí, en este aquí y en este ahora. Respira, ya puedes abrir tus ojos y sientes que es fácil recomenzar, solo es tu decisión. Alma bella busca ser feliz y no permitas que nada te distraiga. Gracias. 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 Gracias.